Minions, por favor, estaba quieto, estaba quieto, Kevin, traenme, traenme, traenme a la caja, ven aquí, Kevin, Minions, cargados de aquí, cargados de aquí, que no se me ha quedado mal, de cachitis, hola, muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, abrimito, eh, 10.000 suscriptores, hace dos años, en la pandemia me pegasteis un tartazo, cuando cumplí los mil, y en dos años, 10.000, ahhh, no me lo puedo ni creer, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí, mi colega Jesús de Borja, los vikineros, Jorge Jurado, Esteli Iniesta, todos los suscriptores, los lobos, todos los que he hecho vídeos, todas las carreras, todas las pruebas, mua, 10.000 besos, 10.000 besos, os quiero un montón, un montón, un montón, guay, macho, guay, feliz a la papaya, cumpleaños, feliz, ya verás, ya verás, ay, 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 ay Bueno, y después de este momento de caos Viene el unboxing del nuevo Shimano 105 12 velocidades de i2 Nuestros más fieles seguidores se acordarán de nuestros célebres unboxing El Shimano XTR, el Shimano Durace de 12, Shimano Ultegra de 12 Hoy le toca el turno al 105 de 12 velocidades Y aquí mi compañero el Minion, Kevin ¿Cómo se llama? Kevin Me va a ayudar con los precios y los pesos Entonces Bueno, vienen todas estas cosas en el grupo completo Que se supone que es llegar y colocar Y vamos a ir haciendo un unboxing de todos los materiales que hay aquí dentro Ahora Shimano nos viene con cajas en material reciclable Todo caja de cartón, ya viene muy poco plástico Vamos a empezar con el cambio de marchas Una de las primeras cosas que me llama la atención son las roldanas del cambio Así como en el Ultegra y el Durace aquí las roldanas lleva rodamientos sellados Esto lleva casquillos Es exactamente lo mismo que les ocurre a los grupos de montaña Los SLX y los Deore llevan casquillos Sin embargo el Deore XT lleva rodamientos sellados Bueno, tamaño ligeramente más grande que el del Ultegra ¿Cuánto vale? 2, 8, 9, 9, 9 290 euros Para un peso exacto clavado de 300 gramos Mira que bonito Le pega la papaya Lleva el mismo botón que el Ultegra y el 105 para configurarlo Para cambiar el modo de cambio, para el ajuste Tornillo este también de acero En vez de ser de aluminio que lleva en grupos superiores Entonces, bueno, abaratan un poco más Una de las cosas que más nos sorprendió De los grupos superiores Tanto Ultegra como Durace Era el desviador delantero Es muy pequeño En comparación con los anteriores Este ya se nota que es bastante más grande Papaya Con un peso de 136 gramos Y un precio de Hasta agotado Hombre, ya, sí Pero ¿Cuánto vale de precio? 1,59,99 160 euros Aquí el cambio de marcha Todos estos precios que estoy dando Son PVPs Luego ya sabemos que las tiendas El internet Pues bueno, descuentos y demás Nosotros tendremos Una bicicleta De Conor Volcano Montada con este grupo A vuestra disposición Y estamos mirando Que el cambio está disponible En stock llegar y coger Desviador Papaya Todavía no está Pero las bielas están disponibles El cassette también está disponible O sea que Prácticamente está todo disponible Juego de bielas ¿Qué pasa? Pues le he pegado a papaya Son igual de bonitas Que las otras Exactamente El mismo diseño Que los grupos superiores Pero sí que se notan Los acabados Un poco más toscos Y desde luego Sí que se nota El peso más Más elevado Sin embargo Con el color este Que le han puesto Pues parece que sea La biela De una gama más alta Parece No sé Está muy chulo Un peso de 760 gramos Y un pvp De Desde Diecin... Uno, ocho, nueve Ciento noventa euros Ah Al revés Al revés No, pero no No, pero es al revés Esto se mete Ahí Pam Luego se aprietan Estos tornillos Del lateral Y ya Da vueltas a los pedales Chico, chico, chico Chico, chico Los platos Son 50-34 ¿Vale? Y la medida Que he pedido Son 172 y medio Se tiende últimamente A una biela Un poquitín más corta Antes se llevaban 175 Se veían incluso Bielas de 180 Y ahora La medida normal Es 172 y medio Incluso 170 Cosas de los biomecanismos Que no entenderemos ninguno Bueno Continuamos Con el casé Una única relación De marchas 12 velocidades 11-34 Este es plata Por el momento No hay posibilidad De 11-30 Ni 11-32 Que bonito Cinco coronas Todas Sujetas Con una araña De aluminio Y se ven ahí Los remaches Espero que estos remaches No den problemas Como los del XTR El mismo estriado Exactamente Que los grupos superiores Si quieren Los problemas Y 358 gramos Y un precio de De un precio De 79 euros Con 99 Con 99 Muy bien Perfecto Bueno Con lo que estábamos El conjunto entero Son 380 gramos Y el precio Es de 289 Casi 300 euros Casi 300 euros Cada uno 300 Izquierdo Y 300 El derecho 600 pavos Entre todo Madre mía A ver A ver Que más Viene Que más Viene La batería Aparte de todo esto Que serían los componentes El grueso El grueso De los componentes Aparte Hay que comprar El cable de carga Es exactamente igual Que la de los grupos La de los grupos Superiores Vale El cableciclo De carga Que son 49 Con 99 euros El cable USB Lo que sí Que me ha asustado Que me ha dejado Realmente Acongojado Acojonado Es La batería La batería Es específica Para los grupos De 12 velocidades De Shimano Y Esto Que tenemos aquí Señores Ah Esta es la batería Que lleva aquí Las tres cables Como En los otros grupos A ver Esto se mete dentro De la tija de sillín No se mete en el interior Del cuadro Y está siempre Oculta Vale Para que no la Pero esto Señores Tiene un PVP Espero que esté equivocado De Cuatro No De Dos Dos Ocho 228 euros Ojito Cuidado Una batería De 228 euros Hay que fijar Me cago Ojito Ojito Cuidado Además está agotado Vale Hace falta Tres cables Uno que va Desde la Dos cables Perdón Uno que va Desde la batería Al cambio trasero Y otro que va Desde la batería Hasta el desviador Cada uno Vale 32,99 Si señor Aparte de estos componentes Que son realmente la novedad Viene con los discos De 160 Se podría instalar también De 140 Los frenos de carretera Con 140 frena muy bien Pero con 160 Te asegura De una frenada Espectacular Y en ocasiones Demasiado fuerte Y ya la conocida cadena De 7100 Que correspondería Sería exactamente la misma Que la cadena Del Shimano SLX De 12 velocidades Todo esto Tiene un precio De PVP De 1899 1899 euros Si si He tenido Algún suscriptor Que me ha dicho ¿Merece la pena Gastarse el dinero En unos cambios Electrónicos De 12 velocidades De 105 O es mejor El mecánico Ultegra O el mecánico Durace Mi contestación Rotunda Y clara Y concisa Que los cambios Electrónicos Los cambios Electrónicos Funcionan mejor Funcionan más suave Funcionan más rápido Hacen menos ruido Son más Exactos Por ser 12 velocidades También es Mejor Un grupo de 12 velocidades Va a ser mejor Que uno de 11 Te va a dar Mucha más versatilidad Más diferencia De desarrollos Entonces Mi consejo es Si Funciona mejor El 105 De 12 velocidades Que un Durace De 11 Si te merece la pena Comprártelo Pues eso ya depende Del presupuesto De cada uno Desde luego Esto tiende A que todos los grupos Tanto de carretera Como de montaña Poco a poco Tienden a ser Electrónicos Fundamentalmente Esto Aquí es donde está La gran diferencia No en el inalámbrico O el cambio electrónico Porque el de 11 velocidades Funcionaba muy bien Sino en la propia pinza Estos frenos Tienen un sistema Un servo wave Que lo llama Shimano Que las pastillas Se mantienen más separadas Para que no haya roce De los discos Con los antiguos Frenos De disco De carretera De Shimano De 11 velocidades Y anteriores Tenías el problema Que cuando te levantabas Y movías la bicicleta Tendía a tocar El disco En las pastillas Sin embargo Con estos No te pega el disco En las pastillas Y no tienes Tantos problemas De ruidos Por lo que Muy a mi pesar Os recomiendo Que os compréis El Shimano 105 12 velocidades De hilos Despide Adiós amiguito Hasta porque Y bolpito Os le pego a la papaya